Fecha Lo importante no es lo que se escucha, sino como se escucha Julián Crudo Andrés Capazzo Nico Gómez Dan la apertura a este banquete radial Gordos de radio Trayendo ansias de ánimo momento Fatality Gordo Area clear Go, go, go Realmente el chicle se queda en el estomago Pero tiene alguna base científica Pasa o no Entonces nunca Esta y muchas más preguntas serán respondidas el día de hoy en este programa especial Llamado Gordos de radio ¿Cómo va Julián? ¿Cómo te va Andy? Muy bien Es re especial este programa Es un programa muy especial Casi tan especial como Nico Gómez Nicolás Gómez es también muy especial Hola, qué tal, buenas noches Soy Nicolás, asesor comercial Y quisiera hablar con algún titular o algún responsable de la línea, por favor Hola Hola ¿Quién habla? Sí, mira, yo te comento porque Lo que es en tu factura Llegó un sobreinvitación Para que puedas acceder a nuestros beneficios Lo vi Pero no estoy interesado De gracias No, no Pero igual Quedate tranquilo Que hicimos unos cambios tecnológicos Que eso te va a llevar a una solución integral Para que puedas fomentar en toda tu vida Pero no me interesa realmente Porque yo ya tengo servicios Y estoy muy contento con la prepaga que tengo No, igual Quedate tranquilo Que estos beneficios los vas a tener Igual a 188 pesos Más IVA Pero te dije que no me interesa Te va a llegar Pásame con un supervisor No Pásame con un supervisor No, pasa que esto es llamada saliente Esto es totalmente por tu color Bueno, gordos Y está Felipe también Y Felipe, señores y señores Hola Felipe No, yo tampoco quiero comprar nada No, ¿estás seguro? Mirá que es un beneficio muy importante No, no, no Pero ya te dije cuatro veces Que no me llames más Bueno, pero seguramente Debes tener algún primo Que quiera este beneficio, ¿verdad? ¿De qué sos? ¿De telefonía? ¿De dónde me llamás? No, yo soy, mirá Soy asesor comercial de Garchalor No, está bien Pero yo te estoy tratando bien, ¿eh? Ah, sí Te dije que no quiero que me vendas nada A ver, pero si yo nunca te comenté el beneficio ¿Por qué no querés el beneficio? Pero porque ya me llamaron tres veces tu empresa Bueno, lo vamos a dejar agendado Y lo vamos a llamar a las 10 y media de la noche Uy A esa hora Estamos escuchando gordos de radio No, ¿a qué hora dijo que iba a llamar? 10 y media ¿Qué hay a las 10 y media en la radio en línea? Lo que dé Lo que dé Vamos, le mandamos un abrazo Nunca los saludamos a los chicos No Porque tenemos miedo de decir mal el nombre Y quedar como unos energúmenos Sí, siempre pasa O confundir atado con alambre Con lo que den en el orden Y hacer lío Sabemos cuáles vienen Pero por ahí mezclamos el orden Y somos unos canallas Claro Somos de... Como los manos de las películas, ¿verdad? ¿Muchachos? Sí No, decime, decime No, no Digamos que también Lo que sí no somos canallas Es ayudando a nuestro público especial A nuestra pasta flora de la radio Que lo están viendo por ahí A través de www.laradionlinea.com.ar A través de la cámara de León Gieco La cámara mayor Después tenemos la... ¿Cómo es la cámara? Esta es la de... China Zorrilla La de China Zorrilla Y después tenemos la cámara de... ¿Cuál es la de...? De... No, no Ella también La japonesa perruna La japonesa perruna ¿Por qué está China Zorrilla? Claro China Zorrilla ¡China Zorrilla! ¡China Zorrilla! ¡Chua, chua! Muy bien Siguen llegando muchos mensajes Llamadas No paran Es una catarata Voy a decir el número yo Porque el que lo dice Es el que... Siempre vamos rotando Es como rotación Sí, sí, sí El que está más cerca del papel Es el que lo dice Así que me toca a mí Si querés comunicarte Con la radio en línea Tenés que hacerlo al 48 54 52 11 Anotó señora Lápiz y papel A ver, dígalo de vuelta Por favor 48 54 52 11 Tenemos un programón Pero quería decir Ah, ahí está En la otra cámara Ahí está De la gran ciencia Me asombra A ver, ¿a dónde es Canacha? Si fuera, viste El bueno, el feo y el malo Con Clint Eastwood Sí ¿Quién sería cada uno? Yo sería el bueno Yo sería el feo Y a mí me toca ser el malo Pero debe ser Porque ando con esto Parecido Claro, vos estás medio coboy ¿Estás Nicolás con el pechito tomado? Sí, pues mirá Yo te puedo contar realmente Estoy... Hay como un enjunje de cosas Dentro mío ¿Qué comiste, Nicolás? Interiormente Mirá, yo le explico más o menos Llegué del laburo Tipo una y media Llegaron mis primos de Santa Cruz Que se van a ir a Corrientes Ahora es más Ya se fueron a Corrientes Y los primos, viste Bueno, llegan hace mucho No lo ven Y empezamos a hacer un guiso Pero un guiso de... Un guiso de prima ¿Qué le pusiste al guiso? Contame todo Mirá ¿De Corrientes son? Eh... No, 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 no Fueron porque... No sé Ahí tienen algo ahí Bien Eh... Bien familiares Mirá, fue... Provenzales hidratadas Tomate Eh... Tomillo Vamos más despacio Provenzales hidratadas Sí Tomate Tomate Tomillo Tomillo Eh... Todo marcaría Sí Olvídate Sí, experto en ahorro Y... Sí, también unos fideitos De Precios Cuidados También que lo hicimos ¿Yo necesito colorado? No, 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 no Bien básico Ah Este martes Un guiso de martes Eso que cuando venís Y estás re apurado Sí Bueno El tema es que terminé comiendo A las cuatro y media De la tarde No es hora de guiso Y es que en realidad Estaba con mis primos Y mientras charlábamos Y todo eso Viste Como que se extendió un poquito Porque aparte le pusimos poco fideo Y queríamos un segundo plato Entonces Claro Enzopado Claro Exactamente Y bueno Y después me tomé un chocolate Estaba en la Casa de Andy Antes de venir Así que Con un alfajor Cachapaz Sí, también Estamos diciendo muchas marcas Pero ya dijimos que no había problema El Conferno nos van a sancionar No, yo sé Mi papá maneja el... El patrullero Claro Claro De todos modos Si está por ahí El director corporativo de Cachapaz Sabés que para el próximo programa De Cachata Sí, un canje Ahí nos podría tirar un... Un par de alforjas Sí, de alforjados Comenzó la semana de la dulzura Nosotros somos gordos capitalistas Somos gordos mercadotecnia Y estamos a favor Creo que es un anime Y consenso entre nosotros Estamos a favor de la semana de la dulzura Andy, estás poniendo cara De circunstancia ¿Quieren ver la cara de circunstancia? Los que están viendo en vivo ¿Qué pasa Andy? ¿Qué problema tenés con la semana de la dulzura? Estoy muy enojado por lo siguiente Mira Yo creo Nosotros el gremio de la gente Que nos gusta lo salado Estamos Hace un par de años ya Peñando por esta causa Que nos compete a todos Sí Que es que La semana de la dulzura Claro Se regalan cosas dulces ¿Verdad? ¿Vio? Claro El nombre lo ha dicho todo Lógicamente Pero que no hay una semana de lo salado ¿Y qué pasa con la gente Que disfruta De un buen paquete de snacks? No ¿Eh? Hay una semana De la pizza y la empanada Ah, mirá Del 24 al 31 de mayo Mirá Yo Disculpen chicos Pero O sea La semana de la dulzura Yo creo que Los pone Bonobón Porque siempre veo los carteles Generalmente Los gremios Yo creo que hoy hay semana de la dulzura Uno cada dos meses Porque no puede ser Siempre me dicen que es la semana de la dulzura Nunca entiendo Porque hay kioscos que no sacan el póster Que está el dibujo ese del beso Y lo dejan todo el año ¿Verdad? Como esos que dejan el arbolito de navidad armado Todo el año Hay gente, ¿no? O el supermercado chino Con el muérdago Sí O acá mismo en Capital Federal Que dejan las lucecitas ¿Viste? Hasta Todo el año es corso Sí Quedan del corso Claro Quedan para el corso O sea Quedan dos meses Porque no lo quieren volver a poner Sí, sí Está bueno Por corrientes En corrientes ya están todas las luciernas Sí Y ya ¿Qué época está, mormano? Todo el año es navidad Pero en invierno Hablando del corso Yo tengo algo en mi casa Que está hace dos años Y es un tupper Con olor a milanesa adentro Y nunca lo lavé Porque me parece, digamos, que No sé Si no tiene miga Nada, ¿para qué lo voy a lavar? ¿Pero lo volviste a usar o no lo usás? Sí, lo volviste a usar Pero el olor a milanesa es como un fantasma ¿Viste que cuando la gente abre un pote de milanesa? Por más que esté vacío Si tú vos milanesas adentro Y lo abriste en un bondis Sí ¿En un bondis? ¿Las milanesas? El bondis va a tener Alto olor a milanesas ¿Me entiendes? Hay olores Hay olores que no los sacás con nada Otro que no sacás con nada Es el de la lengua a la vinagreta No, pero es el rico Es rico, nunca dije que no sea nada La lengua a la vinagreta me gusta Solo a la vinagreta Porque cuando está hecho a la otra cosa ¿Cuál es la otra alternativa? La lengua se hace a la vinagreta Y se hace de otras maneras también, Dios Yo todavía no puedo entender Gente en el mundo que le guste una lengua Que le guste comer la lengua de albacón Vos, vos porque probablemente de chico Hayas visto arriba de la mesada La lengua cercenada del vacuno Es toda una lengua toda porosa Toda sucia Las lenguas están sucias Y una albahaca que no se lava Tenés la lengua en la mesada Viste eso y ahí te dio Pero come pasto No es que tampoco se engoló No, pues Es más asqueroso Es más asquerosa la lengua de un humano para mí Absolutamente No quiero tocar ir por la línea del veganismo Ni por eso No, no, no La respeto totalmente Pero comer una lengua Que estuvo acompañado de muchos De muchas cosas De condimentos naturales No tan naturales Tampoco, digamos Yo me acuerdo cuando era chico O sea, mi abuela Telgopor, viste Te venden en los supermercados Una lengua así Claro, exactamente como dijiste Porosa Es una lengua Es como comer un ojo Ay, que rico el ojo Que rico el ojo Y bueno, se comen ojo Que diferencia hay entre Que diferencia hay Pero cuál es la diferencia Entre una lengua Y no sé El chinchulín El chinchulín es un arco hermano Yo no como el ojo Ya lo hablamos en un programa anterior De que estaba hecho el chinchulín Te deja un cosa así de Pero no lo ves, Andy Ese es el tema Pero lo sentís No, pero, o sea Está dentro O sea, es como la piñata, viste No sabés que te puede tocar Y lo comés Pero la lengua sería La lengua de la vaca Es como comer el plástico De la piñata para mí Digamos No sé, capaz que estoy Delirando No, está muy bien Está muy bien Me gusta, me gusta esta intro Estoy enojado, viste 48, 54, 52, 11 Contanos Vamos a tirar la consigna Tiremos la consigna Tiremos la consigna Por la ventana A ver Eh ¿Con qué acompañarías La lengua ideal? La lengua ideal ¿Con qué la acompañarías? ¿Yo? ¿Con qué la acompañaría? Sí Mira, yo la acompañaría Con un ¿Y eso? No, es una moto Ah ¿Crees que era tu vinagreta? ¿Escuchó la moto? Se escuchó, mira ¿Qué tiene? El El Coso ¿Cómo te escuchó tanto? Vos sabés que Hay algo Que sabés De qué era esa moto Son de los delivery Porque las motos Se escuchan de acá A 50.000 cuadras Les gusta hacer barullo Les gusta hacer barullo Y Bueno, hay un estándar Muy hermoso Sobre los delivery Que después lo voy a recomendar De Pablo Molinari Así que no Así que ya saben Llámen al 48545211 ¿Y qué les parece Si vamos con el primer tema musical? Vamos a ver La consigna que sea libre Que sea como jugar a la escondida Que sea marcha congelada A ver si nos empiezan a llamar Así que ya escucharon Tienen la oportunidad De llamar a este programa Y decirnos lo que opinan Sobre cualquier cosa ¿Por qué no? Andy Decime Claro Chachame la doble Vamos Dale Dale que va A la general 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 Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy Gordo de Radio Es un sentimiento No puedo parar ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, buenas noches joven Yo soy Noemí de Ramos Mejía Sí Y yo los escuché Que estaban hablando Sobre la lengua Comida rica si las hay Bien Pero un poco Digamos asquerosita Para cocinarlas ¿Cómo cocina la lengua? Bueno La lengua Primero Se compra la lengua Se lleva Va a la carnicería Y le dice Deme una lengua Señor Deme una lengua ¿Hay varios tamaños? ¿Hay varios tamaños? ¿Hay varios tamaños? Por favor, sí Sí, sí ¿Una lengua genérica o una lengua más o menos grande? Se aclara Y una lengua grande porque somos muchos en casa y de muy buen comer Una consulta Sí, una consulta Saco Llegó a casa Saco la lengua de la bolsa La miro Asquito total Sí, va bien Pero no importa Hay que hacer de tripa a corazón Una consulta Nicolás Gómez Que les habla Un gusto Comunicarme con usted Mucho gusto, Nicolás Eh, quiero hacer una pregunta ¿Usted también debe tener algún familiar como yo que odia la lengua y le tiene que hacer una polenta con queso? Eh, bueno, a veces odian también la polenta con queso Ah, es un tema Claro, pero, eh, la lengua tiene aceptación La marco, señora Nunca alcanza una Bueno Pero se olvidaron de algo muy importante Que el primer día que hice la lengua Por poco infarto ¿Qué pasó? La lengua trae, atrás de todo, ahí en la garganta, yo me estoy tocando, ustedes no me ven Los últimos dos dientes de la vaca Ah, no Ah, la pelota Entonces, ustedes echan en una olla con agua la lengua La lengua se va hirviendo, cada vez se pone más gris asquerosa Pero miro para otro lado y la pincho a ver si ya está Cuando pienso que ya está, la vuelco Cuando la voy a volcar Dos piedritas había ahí en la olla Que eran los dos dientes Después me enteré de eso Los dos últimos dientes Vienen pegados a la lengua Que al hervir se despegan Dios mío Ah, quito total A Felipe se le está haciendo agua a la boca, eh Ah, sí, lengua a la boca Entonces después hay que agarrarla y en algún momento hay que mirarla porque yo todo esto lo hago sin mirarla Así es Mirando para el costado Claro Y después, bueno, la puse arriba de la mesada cuando ya se enfrío un poquito y la empecé a pelar Y le saco todo esto ¿Cómo pelar? Claro, hay que pelarla un poquito porque viene con todo eso áspero, asqueroso Ah, a cada instante que pasa es más asquerosa todavía Claro Entonces después se la pela un poquito Bueno, rápido porque si no se les da el programa Porque el tiempo de la radio es tirano Sí, sí Bueno, sí Entonces, después se prepara, bueno, un ajito perejil picadito y huevito duro picado, rayaditos en lo posible Se le tira arriba, se pone a la mesa y se come No hay que acordarse de todo eso que pasó antes porque el comensal eso no lo sabe Claro Eso lo sabe solo la sacrificada ama de casa que es la que lo hace ¿Y usted lo come? Sí, yo también lo como No importa, yo cierro los ojos, no me acuerdo de nada y lo como Es riquísima Claro, como el mondongo A mí me hace acordar el mondongo, ese proceso engorroso que tiene igual El mondongo Y otro día que hablen del pulpo Les voy a contar mi primera experiencia con el pulpo Pero eso será para otro programa Buenísimo Fue muy, muy gracioso ¿Habramos del pulpo la vez que viene? En el que viene, si quieren, les cuento mi primera experiencia de la cocinada del pulpo La dejamos picando La dejamos picando Bueno Una experiencia muy gratificante esta llamada Pero rico Bueno jóvenes, espero les haya sido útil mi llamado Sí, yo voy a probar de hacer, no sé si hoy, pero en un día de estos voy a tratar de hacer una lengua con el proceso que usted dictó Eso, acuérdense los dientes Son dos piedritas largas, muy asquerosas, pero bueno, son tres Quería preguntar, ¿siempre están los dientes o es como una lotería? A mí, durante mis años de ama de casa cocinadora de lenguas, me vinieron siempre los dientes Parece que es un reglamento que los dos últimos dientes deben venir Que serán muelas, no sé qué son, porque así sin mirarlos agarré, los tiré a la basura, me daba mucha impresión ¿No los puso abajo de la almohada? Y no, porque eran un poco grandes, por lo menos, qué sé yo, si hubiesen sido un poco más chicos, uno dice, bueno Pasa por dientes de infante, pero... Claro, o a 30.000 pesos, 40.000 pesos un implante, uno dice, bueno, qué sé yo Yo me mando en este hueco que tengo acá, miren Con una buena gotita, pasó, pero no, no, son muy grandes, son muy grandes No, no sirven para nada Como el teclado de shift, capaz de... Claro, bueno, bueno, jóvenes Delicioso, eh, la verdad que se me está haciendo un nudo en el estómago Y creo que voy a vomitar ahora con Nicolás, estamos preparando el... El rato de aire estaría contento Prepararon las bolsitas, bueno, bueno Bueno, nos seguimos escuchando Muchas gracias, ¿quieren mandar saludos? Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la amable audiencia que nos está escuchando Y a las niñas Agustinas, si está escuchando, también un saludo Ojalá Y ojalá Y bueno, y a todos los que me estén escuchando, y a ustedes sobre todo Ay, gracias Una caricia al alma, sí Son tres jóvenes muy encantadores Muchísimas gracias Bueno, buenas noches Gracias por la comunicación Qué lindo Bueno, eh... Fue una llamada muy... La verdad que... Qué bella manera de explicar tiene la mujer Sí Necesitamos un canje con un restaurante Sí, sí, absolutamente ya necesitamos buscar esas cosas ¿Cuándo empezamos a caminar la cuadra de caja de Abrini? Agarramos Canning y empezamos a caminar todos los restaurantes Tirando el demo Hay que grabar un demo ¿Hay que grabar un demo? Sí Hay que grabar bien, hay que ser... Hay que ser reeducado Bien presentado Hola, ¿cómo estás? Estuve Gordos de Radio Es un programa hermoso Donde hay lugar para la poesía Hay lugar para la poesía Vamos Noticias Y un montón de novedades culinarias más Sí Este poema se llama Se llama Yo no soy DJ Tiesto DJ Tiesto Y dice así Sobrevivo Sobrevivo caminando al destino Rotando sobre un palacio infinito Me siento al filo entre tu hermana y tu amigo Ella me pide fuego Y él... Vos Marley Déjame pensar Maldito inquilino Cuesta, cuesta Testa, testa Flema, flema Enrique Espenosa Sueña con Cheyenne Grabado en un vinilo Oye Felipe Felipe tú Tu cuerpo pide salsa Pide morrón Pide arvejas secas Pasta tomate Pasta antipesto Tu cuerpo pide 30 gramos de tomillo Una bufanda para el alma Dos cachorros Cocky Terry's Americanos Americanos 40 pitutos de cobre Una cacerola honda Revolvemos Bien hondo Bien slow Un microondas aptos para meter tupper de plástico también De alguna marca reconocida Que la podés comprar acá en 11 o en Balvanera Balvanera En fin Ay Dios Suelto este poemario Porque realmente Chicos no sirvo para esto Al fin y al cabo No es que me lo permitan Pero siendo honesto Yo no soy DJ Tiesto Todo empezó con el chiste que decía Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nunca pensamos que eso sería lo que algún día nos serviría Eso me suena de algún lado Lo acabo de inventar Mentira Me tenés podrida Me tenés Sos una lacra Una basura Pero igual te quiero Igual me quiero Viva el amor Viva el amor Y se puso el perfume soft tulac Mirá Se me corta Se me recorta la cabeza Que lindo Es hermoso Es hermoso Es el hombre sin cabeza Tenemos para elegir Va a elegir Felipe Felipe tenemos informe A o informe B Pastilla azul o pastilla roja B Este es B o este es B El campo o el gobierno Tu mano izquierda es B Este Es una porquería que les va a encantar La receta más difícil y asquerosa del mundo A ver, contame como Varios expertos en recetarios Varios expertos De la Universidad de Choli Berretiaga De Connecticut Dictaminaron que esta es la receta más difícil del mundo Se llama la Pachamanca Vos probarías Está chequeado eso Está chequeado, está certificado ¿Por qué autoridades, perdón? No me deja mentir acá el escribano Los ingredientes de la Pachamanca Lápiz y papel Dos piernas de cordero Ajá Veinte costillas de cerdo Ah, pará Cuatro pollos Seis cuyes Que son como hamsters Tuve que buscarlo en Google Ah, ¿sí? Hamsters muertitos Como cobayos Generalmente terminan como llavero los hamsters Horrible Veinte humitas Que son como pasta de choclo Veinte papas Veinte batatas Veinte ocas Maratónico No, es tremendo Ahora les cuento como se hace Veinte ocas Pero no ocas El ganso El juego de la oca No, no la empresa No, no, claro Es un tubérculo De la región andina Que es una papa Que se pone dulce Cuando se la deja el sol Ah, mirá Un tipo de batata Claro Pero es más finita Si lo buscan Lo van a encontrar Como una radicheta Claro Sobre la pachamanca Diez choclos partidos por la mitad Diez bananas Y pero ¿Por qué no cinco choclos en serio? Claro Oh Dilema ¿Lo pensaste alguna vez? La paradoja del dulce No, nunca lo pensé Cinco O sea ¿Cómo son? Diez partidos a la mitad Diez choclos partidos por la mitad O cinco choclos enteros Claro Bueno, pero debe ser para un proceso exacto Diez choclos partidos por la mitad Son diez choclos En realidad son veinte partes Claro Porque son choclos partidos por la mitad No veinte Diez mitades Claro No diez medios choclos Ahí está Diez plátanos O sea diez bananas Esa es la más fácil Ajil Pimienta Sal Un kilo de queso paria Es decir, queso sin casa Para eso no lo puede hacer la mujer común No, porque no es para gente común Y hojas de plátano Es decir, uno va al banano Saca el racimo Y saca también algunas hojas Ajá ¿Cómo se hace la pachamanca? A ver Se hace un hoyo en la tierra Donde se quiere preparar la pachamanca O sea, ya se hace una pala Que no estaba en la lista de ingredientes Hay que encender una fogata cerca De donde se va a preparar la pachamanca Y calentar una regular cantidad de piedra Eso lo puede hacer un albañil tranquilamente Perfectamente ¿Viste que siempre están cocinando Los albañiles ponen Improvisan parrillita? Sí, sí, obvio Como este Uno dice Así con cebolla Y te salteado Tira una saturita Menú más común Es el menú más común La cebolla en el aluminio Cuando la haces en la parrilla Queda tan rica ¿Sí? Sí, sí Sí, no las probás Hermoso No, jamás Posta Debería Debería hacerlo Deberías cocinarme, Andrés Más seguido Sí, cómo no Piedra a bola Preferentemente Y una vez que las piedras Están bien calientes Con unas pinzas especiales O con una lampa Una lampa Andás a ver ¿Qué es la lampa? Una lámpara No es como una lámpara Pero sin el Cosa de arriba Sin la rá Colocar una cama De estas con cuidado En el fondo del hoyo Ah, hacer una cama Es como un colchoncito Quiere decir Ah, de todos los ingredientes Primero calentar las piedras Hacés un agujero en el piso Vamos a recapitular Ok, sí, sí Agujero en el suelo Un buen agujero en el suelo Sí Calentás una piedra bola Y aparte el calor mata todo Entonces por ahí Tiene algún bicho bolita Algo complicado de la piedra Te lo mata todo el fuego Claro En el segundo piso Ya tenemos un colchón Batata, otro colchón Las carnes Aderezadas con sal Pimienta, ajo Y ají Opcional Pimentón Eso te gusta, Nico Lo sé A mí me encanta Las carnes más utilizadas Son el cordero, el lechón y el cabrito Encima se pone otra plancha de piedras Sí Y hay que colocar muchas más Dice porque la carne es lo que más demora en cocinar Me imagino que con un colchón de piedras ¿Cuánto tardás en cocinar un bifecito? ¿Seis años? No, siete No La verdad que no sé Esto me abata todo Creo que habría que ir Haciéndolo A general con esa Que ahí tenemos la quinta Sí Hacemos un agujero y tenemos que cocinar esto Pero no termine Hay que pedirle permiso Para hacer un agujero Para hacer una pachamanca Pero le convidamos un cobayo muerto Encima Colocar las humitas El queso Los plátanos Y los choclos Después se cubre con un poncho O tela gruesa Como el que vos tenés colgando Para terminar Se sella la pachamanca con tierra seca Y se pone encima una cruz Que va a ser retirada por el padrino de la pachamanca Hay que nombrar un padrino Es como un curso igual Me parece como un curso intensivo Para entrar a ser un pachamanquero De primera calidad El padrino Va a ser el encargado de abrir la pachamanca Bueno sale un piedra, papel o tijera acá Para definir quién es el padrino de la pachamanca A ver dale Piedra, papel o tijera Uy Bueno Para los que están escuchando la radio Y están haciendo otra cosa en su computador Los puestos fueron los siguientes A ver Andrés, tijera Nicolás, papel Papel Y quien les habla Julián que soy yo Hice piedra Piedra Pero el tema es un dinero Que nos matamos todos Exactamente ¿Qué o no? Felipe es el padrino de la pachamanca Felipe es el padrino de la pachamanca Ahí está Tenés que abrirla El tiempo de cocimiento de la pachamanca varía entre 2 y 3 horas Mentira Debe tener como 16 Y de esto Nunca dijo cuando se ponen las ratas ¿Sabes cuál es la joda? 20 personas comen pachamanca ¿Sabes cuál es la joda esto? Que no podés ir revisando O sea, está tapado con tierra Yo calculo que el padrino puede ir No Tenés que hacer otro agujero paralelo Como andar escarbando para ver un tomuero A ver cómo te está pudriendo Claro Si es un pozo Ponés toda la pachamanca Otro pozo en el costado Para el de vidrio Y claro Bajás Como para rescatar a los mineros de Chile Bajás Un agujerito Muy chiquito sería Podrías pasar un cable coaxil también Para ver qué es lo que sucede Una GoPro También Y ya que podemos Le podemos poner Mirá, yo que estoy con todo esto de telemarketer Le podemos meter, si querés Una nueva señal digital de 3 megas La cual la podemos hacer muy bien A través de la solución ¿Viste? Para algo yo sabía que tenía que usar el speed Porque vamos a usar un internet de ¿Cuántos megas querés? ¿Cuánto es la prefactibilidad de este lugar? 16 Del pozo Es 60 caballos por segundo Te voy a meter un móvil de 30 Y encima te lo voy a llevar bonificado ¿Eh? Bonificado Bueno, eso es buenísimo ¿Dónde firmo? Sí, todo el dinero Tome mi dinero ya ¿Dónde firmo? Eh, 650 Pásame tu número de cuenta Y un celular alternativo Dale, buenísimo Te lo voy pasando por mí En Laradioninha.com.ar La verdad es que asquerosa la pachamanca Eh, ¿qué es lo más asqueroso que comiste, Nicolás? Lo más asqueroso que comí Eh, mondongo Sí, vamos, volvemos Vamos a hacer ¿Sabes que el mondongo es como una toalla para mí? ¿Puedo contar un chiste o no? Sí, ya Dale Pero que no sea verde Que sea gris No, no es verde Contalo, que lo cuento Contalo, contalo A ver, bueno, dice así A ver Tenemos que reír exageradamente al final, eh Sí, sí Sí Dale, a ver Vamos, es un momento Mi amor, vos guardaste la toalla en la heladera No, ¿por qué, cariño? Ah, entonces me sequé el traste con el mondongo Muy bueno Es bueno Dijiste el traste Sí No es una mala palabra brota No, pero después en la edición le ponemos un... Al río Sí, también Arriba Bueno Bueno, a fin, ¿qué pasa con la pachamanca? A ver, ya sabemos Tiene wifi Sabemos que tenemos que contratar un chef y un albanillo Y sabemos que tarda tres semanas en hacerlo Y que el dueño del country después nos va a meter una multa El dueño del country No, porque imaginate que tenés que agujerear el suelo para hacer la pachamanca Una rebeldita porquería Sí Pero la tierra Lo demás toca la tierra, eso no entendí Toca la tierra Se supone que las piedras lo que hacen es Las tierras cocinan Evitar No, pero evitar que toque con la tierra Digamos, la comida Sí, porque primero hay un colchón de piedras Y en los costados que hay tierra también Tierra Sí Todo que hay tierra, no importa, comes un poco de tierra Claro, también con los 30 kilos de comida que metiste 20 personas dice que comen Ah, bueno Y contando al padrino A ver, si yo vengo un domingo A ver Estamos jugando el play, ponele, ¿no? Sí Salimos al boliche A la noche ¿El domingo? Y yo me levanto a las 11 de la mañana a romperla nomás, eh? A romper los quinotos, vamos a decir Y les digo Que era mejor si no te levantabas Que era mejor Era absolutamente porque después Se tomó un café con leche a las 5 de la tarde Con vainilla y listo Pero me levanto a las 11 y le digo Chicos, hoy me levanté con ganas de comer pachamanca Oh Otra vez Pero están todas las condiciones, eh? Sabemos que tenemos un super cerca Tenemos todos plata ¿De acuerdo? Sí, tenemos justo un amigo Que tenés que levantar tipo 7 de la mañana Tenés una construcción al lado que puede robar las piedras Sí, que también que podés hacer eso La calera tenés al lado Estamos hablando con unas condiciones hasta Todo ¿Hacemos pachamanca o hacemos un pollo con papas fritas? Hacemos la pachamanca La pachamanca, ¿qué? ¿Vos sabés qué? A mí lo que no me gusta son los quinotos Ah, ahora que dijiste romper los quinotos La verdad que lo detesto ¿Los quinotos? No lo comí quinotos No, los quinotos son como los frutos, digamos Son lo mismo, no Los quinotos son una fruta dulce ¿Son frutos? Sí, es una fruta dulce Pero muy dulce, ¿no? Pero se deja secar, ¿no? No sé, mi mamá comió quinotos Creo que en Misiones hay todas las frutas habidas y por haber ¿Hay helado de quinotos? Hay helado de quinotos En Misiones también crece Sí, yo, a mí no me vengo con el helado de quinotos Ninguna persona decente pide helado de quinotos Con el helado de maracuyá A mí me gusta el de San Bayón A mí no me gusta el de maracuyá De hecho, tengo ¿Sabes qué? Estoy seguro que el helado de maracuyá Tiene la propiedad Destructiva De Que si vos pediste un kilo de helado Y tres cuartas partes de ese kilo de helado Son de dulce de leche Y hay un cuarto de helado que es de maracuyá Sí Arruina totalmente Lo contamina Lo contamina Todo tiene gusto Tienes una cuchara entera de dulce de leche Y un mini gramo Aparte se hizo de moda ahora hace poco Ahora todos le ponen maracuyá Sí, porque el trópico Que el Brasil Es como cuando estás comiendo una alfipanada Y viene un pedacito así de aceituna No, no Te pasa de uva Yo la verdad que con la pasa de uva me llevo muy mal Tremendo El helado de fruto del bosque Que no sabés qué duende lo trae Viste De qué bosque Un elfo Un elfo doméstico Un hobby De qué fruta le está hecho el fruto del bosque Se supone De frambú Arándanos De orejas de elfo Esa planta rara que tiene frutitos rojos que no se come Sí Que te dicen cuando sos chiquito que es venenosa No Bueno, había Había de esas Yo tengo arándanos Nunca No se sabe qué es eso Ya sé cuál decís Pero que te pincha lo de alrededor Sí, son como tomatitos chiquititos que no nos comes por las dudas Pitanga Yo tengo Pitanga caña con pitanga Chicos Vamos a seguir hablando esto Ahora vamos a un tema Ya estamos con Son las 8 menos nada Las 9 menos 20 Para el próximo bloque Tengo un tema para hablar con ustedes Me encanta El secreto del membrillo El secreto del membrillo en las facturas ¿No lo contás? Sí, se los voy a contar porque Por experiencia en enero Trabajé, digamos, en una cosechadora de cerezas Contanos todo el laburo del cosechador Ahora cuando hablemos del tema Perfecto Dale Esta canción Va en homenaje Al alma Del fiscal misma Disculpa ¿La parada del 15? ¿El que va para Puente Alcina o para Benavidez? El que va para el lado de Rivadavia Ah, no tengo idea Pregúntale a aquel policía No, deja No hablo con policías Bomberos y corredores de bolsa Aguanta El enero fue la primera vez que tuve un contrato temporario En la cual trabajé en una cosechadora de cerezas En los antiguos, en la provincia de Santa Cruz El tema es que las cerezas, digamos, son Están dentro de una de las primeras importaciones de lujo que tiene Argentina Debajo de la soja y de otros más componentes que hacen de que tengamos una Argentina casi agroexportadora Hay una llamada ahí en vivo Quería que no lo vuestes Pero lo voy a contar Contáselo a Walter Contáselo Se lo puedo contar a Walter Perfecto Hola, ¿cómo anda? ¿Quién habla? Walter ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo anda, Walter? Bien, todo bien Te van a contar la historia de las cerezas Te puedo contar un... Es cortito, ¿sí? Estaba yo trabajando en enero Y más que nada lo que le quería contar a los chicos es el secreto del membrillo ¿Sí? Vos sabías que el membrillo está hecho de las cerezas podridas ¿Sí? Que crean que son una cuarta parte de la gran producción que hay acá en Argentina En la cual lo ponen en tambores de más de 50 litros En los tambores de petróleo, ¿viste? De 100 litros creo que son Los ponen todos en remojo con agua y lo dejan 3 meses Una vez esa agua serena queda la fruta más podrida Digamos queda lo que es la textura Claro, la textura Le ponen colorante y le ponen aromatizante de cerezas Saborizan de todo Y eso son... van para todas las panaderías Y así es como sale el membrillo ¿No hay una planta de membrillo? ¿No es un fruto? Bueno, no hay membrillo entonces, tiene otro nombre Es lo que tiene la factura No sé, realmente Claro, sí, el membrillar es un árbol El membrillar es donde se plantan los árboles ¿Qué sabes sobre el membrillar? Hay una estación que se llama membrillar Voy a la calle Voy a poner al control, suprimir a todo lo que dije Y voy a guardar esa carpeta y me voy a Parker de Avia a jugar al 1 Capaz que están hechas, la morcilla está hecha de decir, te confundiste No, pero quizás el membrillo, porque creo que hay una planta del membrillo Quizás no entendí nada de lo que estabas fabricando Me dieron la cara Sí, bueno, Walterio dijo, vamos a dar mala información ¿De dónde se está comunicando? En mi casa, Villa Tesey, Hurlingham Bien, yo viví hasta los 7 años en Villa Tesey ¿Cómo? Yo viví hasta los 7 años en Villa Tesey ¿Sabés en dónde? En la parte de los monoblocks que está por Vergara Ah, en el Plaza del Minigrande Sí, sí, sí ¿Cómo es la...? ¿Conocés Celeste? No sé el apellido, que la abuela estaba acá en... Celeste Echevarrí ¿En Bradley Alvarez Prado? Echevarrí En Bradley al 300... Bradley 300... En el treceavo piso, porque tiré todos los teléfonos... O sea, yo vivía en Bradley al 309 en el séptimo... En el séptimo... no, en el sexto C ¿Vos vivís ahí? Sí, sí, sí Caella en el 13, ¿vos lo conocías? Creo que del B en el 13 ¿Sabés qué me parece? Que sí fue... Mirá, la verdad que le voy a preguntar a mis viejos Yo era medio guachín ahí, pero estoy seguro que había alguien que vivía con... que tenía una abuela Claro, ahora tenía... cumplía el 17 en el 2008 Ajá En abril del 2008 cumplía el 17, así que ahora... Mirá qué chico que es el mundo, ¿no? Walterio, una pregunta Sí ¿Cuántas gomerías hay en Villa CTI? T6 Tenés razón, está una de Pedrilla y Álvaro Prado, otra en Gluck y Vergara Hay muchas Hay varias, ¿no? Hay bastante, como lavadero de auto, hay un montón Ah, cuando buscás cosas de gas hay que ir allá por, viste, antes de Jumbo Sí Después de Jumbo, antes de Jumbo... no, después de Jumbo Es muy... es muy... hay que hacer mucha logística para ir a comprar, por ejemplo, para hacer una cama ortopédica Y sí, hay muchas... sobran muchas cosas por un lado y después es muy difícil para otras cosas Algunas respuestas de auto es fácil y cuando hay que buscar otras respuestas hay que salir de Urlingan y que ir hacia Morón Walter, contanos, porque este es un programa que se llama Gordos de Radio Sí Como ya sabés Y quería que nos cuentes cuándo aflora el gordo que hay en vos ¿Cuándo es que perdés la chaveta y decís... La comida chamánica Eso, contanos cómo es la comida del chamán ¿Cuándo decís... no pudo más? A tal Marcela que regorda ¿Cómo? O a una gorda Marcela que gorda, gorda, que engordó un montón, ¿no? Ah, por nada ¿Dónde vive Marcela? Este... no, es una... hace comida de todo, ¿no? Pero hace mucho vegetariano con pan integral y son muy ricas las tartas y las empanadas de ella ¿Y cómo engorda? La masa negra, negra, rústica, dura, viste ¿Y cómo hace para engordar la gorda? Totalmente la masa, todo rico ¿Por qué engordó Marcela? ¿Era flaca? Sí, hace 20 años vendía perfumitos, esencias naturales Perfumitos, lógicamente que a mí me interesaba mucho más comida que el perfumito Pero no nos contestaste ¿Cuándo es que te volvés loco con un plato? ¿Qué es lo que te vuelve loco? Igual, plato preferido en mi vida Tanto en mi vida ex carnívora como ahora vegetariano, no... Los dos vecinos Que va mutando, viste, en un mes... ¿Cuál es actualmente tu plato favorito? Porque, qué sé yo, antes... Antes En el 2005 tenía salmón, pejerrey y molleja Todo junto Dejé la molleja, no, no, junto no Dejé la molleja en el 2004, después en el 2005 pescado Y en el 2006 ya pasé a ser vegetariano Todavía vegano no soy, ¿no? O sea, es como... Pero no hay, en mi vida, no... Lo que sí, lo que sí me vuelve al... Siempre... Te voy a decir algo, ¿no? Tipo Anabel Ascar, viste Sí Lo que sí me vuelve loco son los postres, cualquiera Eso quería hablar, porque es la semana de la dulzura, Walter Sí Sí, postres... Claro, cuando más elevado la categoría del postre, mejor, obvio, ¿no? A ver, por ejemplo... Un lemon pie El mantecol se hizo... Siempre fue un país de bajo sueldo, históricamente Con Perón, sin Perón, a los sueldos eran bajos, ¿no? Entonces, el griego este inventó el mantecol Que a mí no me encanta tanto No es tan rico como el chocolate suizo, obvio, ¿no? Sí Este... Paz, también en comparo el chocolate suizo, ¿no? Que no es tan rico y... Y bueno, no como mantecol Pero ya tres días me cansé Ya no lo quiero ver más Walterio, una pregunta fundamental Para los chocolates que me gustaba Hay uno que no se consigue más No sé, el famoso Perugia de Italia Perugia El Toblerone Ah, se consigue en los supermercados En Jumbo lo deben conseguir El que tiene... El que tiene como miel En los cositos chiquititos que tiene adentro, ¿no? Eso con triangulitos. ¡Ah, no volví a loco! ¿Senteás agua la boca? ¿Qué cosa? Todos los milca y después, cualquier milca, y después el huevo kinder, el alemán. El Ferrero. El Ferrero Rocher, bueno, pero eso ya son... Thanos. Pero no bombones, como un... Y el Mozart. El Mozart. ¿Walterio? Una pregunta. El Mozart, el Jumbo, los Mozart me lo atragan, pero también son como los ferreros, no te llena nada. ¿Walterio? En cambio, quiero decir, los bombones acá de la media cuadra de hace una señora que hace bombones, no sabe lo que son. ¿Cuál y? Hacen de menta, todo mezclado, menta con banana, un dulce lecho que hace ella, con chocolate, con algo de alcohol, yo no soy alcohólico. ¿Walterio una pregunta, una preguntita? Pero no sabe los bombones que hace la madre, la mujer de Sergio, acá el policía, que históricamente vivió en mi cuadra, ¿no? Y la mujer de él hace bombones, no sabe, no sabe lo que son, no huele loco. ¿Walterio? Yo los compro directamente a ella, porque ella los lleva a las panaderías, están más caras en las panaderías, entonces yo les pido a ella, y están baratos. ¿Cuántos están? 100 mangos en medio kilo, pero no sabe qué huele. ¿Qué huele, bombón? Trabajado. Bombón suculento. ¿Voltura toda artesanal? ¿Te van a preguntar algo, Walter? Ya, claro que es mejor que cualquier multinacional, porque se ha hecho con las manos, la energía reiki, volviendo a lo chamánico, yo me apuro en hablar después de preguntar, con la energía de la mano de ella, entonces vos decís, no, lo hace esta mujer, está contento. En cambio, en una multinacional, por más que sea un kinder, o una multinacional, está hecho por obrero, ya pasa por muchas manos, no es nunca lo mismo que lo haga una vecina, una tía, una abuela, o una abuela vecina, o tía de una vecina, de uno solo, de uno solo, directo. Walter, una pregunta cósmica, no sabe, me vuelvo loco, no sabe, nunca vi una cosa así, lo tiene que ver porque no lo puedo, los colores que tiene, frutilla, nada artificial, todo completo, los colorantes son naturales, el jarabe natural, todo elaborado por las casas en la casa. Es un laburo, a mi, si a mi me ponen así, a mi no me cede ni el primer grano de azúcar, nada de azúcar, este, cosa dura de azúcar, no, 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 aparte divertido, porque antes estaba esos bombones aburridos, eso de, yo hablo de allá hace 35 años. Los bombones garoto. Sí, esos bombones que, los marrón y blanco, negro y blanco, viste que eran todos negros. Eh, se llama... Que me los como todos en un kilo a mi, para eso quiero una novia, para que ella me regale bombones a mi. Walter, 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 te quieren preguntar algo acá. Pero no sabés lo que es esta vista de mi vecina, ahora, lo que pasa es que cumple el cumpleaños de mi hermana y lo mío, nada más, porque mi vieja no me quiere, porque si no me los morbo en dos saques. Los que son de distinto, los de blanco y negro a la vez, se llaman marmolado, creo, ¿no? Claro, esos son los comunes que hubo toda la vida. Pero el chocolate blanco no es chocolate, Walter. Claro, es manteca de cacao. Claro. O sea, sigue siendo manteca de cacao, no es chocolate, pero es manteca de cacao, viene de cacao. Lo que pasa es que sin el... ¿Tiene el condimento del cacao, cacao, marrón? Tiene el marrón, el teobroma... Teorema. La molécula esta que es media drogadita, vale. ¿Cómo es eso? Teobroma, cacao, la teobromina. Pero sin teobromina, pero queda la manteca de cacao. Yo morfo igual, vos te querés que... Si tiene una marciana y me da dos mil kilos, vos te querés que voy a hacer... Una milanesa con un jugo frito. Está bueno, me encanta. Cuando es fino y elegante, lo morfo todo, me pongo con dulce de leche. Lo que no hay más es dulce de leche gándara, ¿viste qué rico que era? Lo que tengo que reconocer, otra cosa, que el dulce de leche gándara era más rico que cualquier artesanal. Y gándara ahí en la ruta 2 doblabas con el auto y entrabas en gándara. Sí, porque yo pruebo dulce de leche artesanal, una porquería, igual que las mermeladas artesanales, son carísimas. Claro. Y no, no le doy bola a la mermelada, ni fu ni fa, aparte mucho gasto, no las como. ¿Y las nueces, Walter? Cualquier mermelada, naranja, no le doy bola a la mermelada, jalea, jalea, pero tampoco le doy mucha bola. Al Marroc tampoco le doy bola. ¿Cómo que no? El Marroc, viste, no. Pero es un manjar. ¿El Marroc? Sí. Ya, a mi hermana le gusta, pero yo, ahora las tortas, Hans Kuchen. ¿Cómo? La torta de nueces, de avena con nueces, la selva negra, ah, las tortas, ya elaborado, es otra cosa. Pero yo soy muy, muy suyento, muy rebuscado, me dicen las chicas, viste. Muy quismilloso. Muy rebuscado. Cajalea sola no, pero ahora soy una torta hecha, pero bien, no con una piba, viste. Eh, Tomás, así nomás. Bien, con amor, claro, hay que conseguir una piba que... Que te quiera. O que la haga en dos, tres pibas, que se o la tía, la abuela y la novia o la vecina. Una chica que te quiera, de verdad. Una monja. No, no que me dé un frasco de jalea, nada, nada, el frasco de jalea, no, viste. Igual lo agarro, pero no, yo quiero que me demuestre una torta. No digo tanto el adorno, va a comer, no digo que ponga el adorno ni los numeritos, no me interesa la palabra. Pero que funcione para el paladar. Pero, claro, eso. No, pero no, no, el frasco de jalea ya está, no, viste. No, no, no. Yo soy... No, no le doy igual a la jalea, nunca en mi vida. Comía igual, pero es así, viste, es muy puntual. Yo no tengo algo... Como todas las cosas, viste. Nada. Claro, como las miercitas. Ah, la torta cuando... Hay tortas de mierda que las tir... ¿Sabés las que tirás a la basura? No sabés. ¿Las tortas? Sí, no, a los gatos se lo dirán. Tampoco lo comieron los gatos y son así. Se fueron a tomar agua. No, porque hay cosas que... No son boludos los gatos y los perros, ¿eh? No. No, tienen el cerebro casi de un humano. Si vos le damos los reptiles, que son... Los reptiles comen cualquier cosa. Vos, un tiburón... Un tiburón, un cocodrilo, come cualquier cosa. Come la torta, come jalea. Que van a devorar, directamente a devorar, viste. No tiene tan desarrollado la vibración de la papila. Son muy reptilianos y van... Viste, también uno tiene ese doble compuesto. De devorar todo, pero... Pero quiero... Una suiza que me hagan... Que tenga el chocolate, Walter. Soy un depredador, pero elegante, ¿no? Un depredador, pero de frágil. Me gustó esa definición, Walter. Nos estamos yendo, fijate si tenés un reloj a mano. Que están por las nueve. Yo soy un cocodrilo, un tiburón, pero vestido de elegante... Viste, elegante sport, viste. Elegante sport. Ah, claro. Yo soy un cocodrilo de elegante sport. Me gustó esa definición. Una barrera, viste. Una chamana, todo. Yo, uno se imagina un chamán todo grandote, la emperatriz. Y después resulta que... Esto es esa parte que lo cuento. Estaba mi viejo encarnado acá hace cinco años. Estaba el chiche. Con un chamán de Guatemala, viste. Aztec, maya de Guatemala. Y hablaba así, era petecito. Che, ese es el gran chamán de la nueva era. Dice mi... Tremendo. Y dijo, yo es que era el dentito bien disfrazado, viste. Con armas poderosas. Walter, necesitamos más tiempo de la semana que viene. ¿Eh? Necesitamos más tiempo de la semana que viene. Te agradecemos mucho. Yo me quedaría hablando contigo seis horas seguidas. Yo sí, sí. Vamos a agradecer. Quedate, quedate en la despedida, Walter. Sí. ¿Te quedás? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nico. De verdad que sí. Gracias, Andy. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Nico. A todos los que nos están escuchando también. Un saludo molante a Noel. Le quiero mandar. Yo quiero mandar un saludo, como siempre, a toda la gente que nos sigue. Eso. A toda la gente que nos sigue, a mi familia y a mi hermana, que es un corazón de... Y nos vamos. A usted, el gordo de radio y... Bueno, la celeste esta. Fíjate que ahora... Que tendría de... 25 tendría. Claro, porque el 28 tenía 17. No vamos, Walter. ¿Querés hacer vos el cierre? La celeste otra vez. La celeste. Felipe, nos vamos. No vamos, Felipe. Nos vamos, Walter. Nos vamos todos. Gracias por escuchar este programa. Hasta el martes que viene a las 20 por la radio en línea, Walter. Y nos vamos. Estamos mirando el plan Andiña, con el billete 500 que está en el mapa de Andiña. El auditorio de seguro que fue. ¿No? ¿Esto que fue? Te estoy gordos de radio con nosotros, Walter. Uno, dos, tres. ¡Gordos de radio! ¡Radios de radio! ¡Gordos de radio! ¡Gordos de radio!